Voy a contarle la historia de un hombre muy valiente Agustín Villaseñor y no le dice la gente No le hablen de valor, lo conocen perfectamente Nacido el 2 de septiembre, año del 79 En Ciudad Constitución, del barrio Lorzell viene Dice que de allí salió y que ahí se estará para siempre Un tiempo anduvo en la osa, pero volvió del gabacho Después entró a la milicia, se preparó por cinco años Es rápido con las armas, junto con Neto su hermano Servicial y amiguero, el compatino así es Tiene el valor y el riesgo, ya ha demostrado quién es Pues las pruebas que le han puesto, en todas se sacan bien Lo quisieron asaltar, un día 7 de febrero A ese rata le fue mal, se metió en un pedo serio No sabía que el compatino, me arrugaría el cuero Ya me voy, ya me despido, aquí se acaba el corrido Yo ya les cante la historia, saludos al compatino Este corrido que canto, se lo dedica a un gran amigo No sabía que el